Música ¡Hola! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Esme y en esta ocasión les traigo un look para el otoño Este look está hecho con colores anaranjados, amarillos, dorados Que bueno a mi me recuerdan mucho a las ojos que caen en el otoño Pero también me atreví a hacer este look Porque sobre todo el color anaranjado y amarillo a veces no nos atrevemos a usarlo No sabemos como combinarlo Entonces esta es mi propuesta por si a ti te gustan los colores Pero a veces no sabes como incluirlos en un maquillaje Es algo muy discreto, muy ponible, igual es un poquito más para la tarde noche Así que si quieres saber como hacer este look, quédense viendo el video Comencé aplicándome el primer de tu face en todo el párpado para que me duren más las sombras Después con esta color tattoo en el tono gold bold voy a usarla como base de color Y solo lo voy a aplicar en el párpado móvil Música De la poderosa paleta de 88 colores voy a tomar este color naranja Y lo voy a aplicar en mi cuenca justo donde se te suma el pincel Así abres tus ojos y donde se hunda esa es tu cuenca Música Y la voy a difuminar perfectamente Música Voy a utilizar estos dos tonos de amarillo y los voy a mezclar a toquecitos Para colocarlos sobre el naranja que acabo de poner Simplemente para que me ayude a crear como una transición de color Música De la paleta Naked 3 voy a tomar este dorado y lo voy a aplicar en el párpado móvil Donde puse la color tattoo y voy a concentrar el color a toquecitos para que quede super potente el dorado Música Con un café mate voy a aplicarlo en la esquina exterior de mi párpado Haciendo una V o 7 invertido Y voy a llevar este color hasta la mitad de mi ojo aproximadamente Música Y me voy a dedicar a difuminar este tono Ahí simplemente cambié de pincel para que me ayude a hacer este trabajo Y el chiste es que no queden líneas muy marcadas entre el dorado y el naranja que acabamos de poner Música Como se perdió un poco de color naranja Aquí solamente estoy reaplicando para concentrar el color otra vez Y después un poco de amarillo Música Para iluminar voy a utilizar este vainilla mate Y lo voy a poner en el arco de mi ceja En el punto más alto Con esto vas a tener un punto de luz Y aparte te va a hacer ver el look más limpio Música Voy a utilizar el delineador en gel de Inglot Y voy a hacer un delineado normal Yo comienzo de la mitad hacia el exterior de mi ojo Y voy rellenando los huequitos Después voy del inicio a la mitad Música Voy a hacer una sencilla colita Siguiendo la línea de mis pestañas inferiores con dirección a la ceja Y después hago un triángulo y relleno Música Música Voy a ocupar el delineador Tintaline de Bisú Y voy a delinear la línea inferior de pestañas Solamente tres cuartos Dejando el lagrimar libre Con la sombra café mate voy a sellar este delineador Música Voy a ocupar este delineador color carne Para mi línea de agua Esto me va a ayudar a que el ojo se vea muchísimo más grande Música Para cubrirme estas ojerotas voy a ocupar el corrector mineral de MAC Y yo lo aplico con mi dedo anular a toquecitos Simplemente para que se funda el corrector Y no lo hago perfectamente Por ejemplo aquí no estoy llegando a la línea de los ojos Música Porque después me ayudo con una esponjita Y con ella llego perfectamente a la línea y difumino Música Ahora me rizo las pestañas de base medios y puntas En esta ocasión lo estoy haciendo un poco hacia afuera Es hora del rímel Y en esta ocasión estoy ocupando esta cosita Que me vieron en un video de compras Y alguien me preguntó como se ocupaba Pues solo la pones en la línea de tus pestañas Y aplicas el rímel Te ayuda muchísimo muchísimo para no mancharte el párpado Música Un poco de rímel en las pestañas inferiores Y así es como quedan los ojos Como se pueden dar cuenta El protagonista es el dorado Y el naranja y amarillo que tanto miedo nos da a veces ocupar Simplemente nos ayudan como colores de transición Y queda súper súper bonito Música Como rubor estoy utilizando el órganos de NARS Y simplemente lo aplico en las manzanitas De forma ascendente Para que me ayude a perfilar un poco Con este efecto lo que consigo es afinar un poco más mis facciones Para seguir con la misma gama de color Voy a ocupar este labial de MAC en tono duraznito Y lo aplico como cualquier labial Y lo voy a difuminar un poquito con mis dedos Así es como queda el look terminado Música Música La lista de todos los productos Se los voy a dejar en la cajita de información Música Esto ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Fue una petición que me hizo Nayis MH Que siempre comentan mis videos Espero que te guste Aquí está la petición Y si recrean este look No se olviden mandarme una foto Y etiquetarme El link de todas mis redes sociales Se los voy a dejar en la cajita de información De verdad me harían muy 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 feliz También quiero darles las gracias Porque cada vez somos más Y para que sigamos haciendo más Y más Y más No te olvides de suscribirte En el botón de aquí abajito Que dice suscribirse Para que te lleguen todos Todos mis videos Y nos vemos la próxima semana Que por cierto Ya va a empezar con los looks De Halloween Y Día de Muertos Les mando un beso enorme Bye Probando este de Bisú Que es el polvo clásico de Bisú Que algunas personas han dicho Que es un clon del Estudio Fix No te olvides de suscribirse No te olvides dear Porque el witho